Hey, 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 hey Te metas en tu cabeza Te solía besar tu boca Cada lugar me pregunta por mi Y los recuerdos te salen a mi Cada momento, cada mirada Cada lo cierro, cada te quiero Fueron mentiras que me dijiste Dolero tanto, que casi muero Cómo pude yo ser tan tonto Cómo fue que imaginé que eras un sueño Cómo pude tantas noches tan de abrigo Sin saber si era real no eras un sueño Cómo pude yo amarte tanto Me pregunta cómo pude ser tan tonto Cómo es que no pude nunca darme cuenta Que cada beso duro Tenía un precio Cómo pude ser tan tonto Un vacío de tus besos yo pa' ti Con un latido de mi corazón Otro fue lo tan caro como una canción Y otro yo lo empagué con desesperación Tengo una caricia Y otro yo lo empagué con desesperación 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 Y otro yo 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 empagué con desesperación Hoy yo, un bandito me mettero No se falta ver si una noche Ya no saben quiénes son El contorno L.C.Y. O.L.I. 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 O.L.I.